Hola amigos seguidores de las redes sociales de CEA Televisa, hoy estamos aquí, seguimos con las obras de fin de semestre, vamos a ver la obra de segundo A, La Ronda Azul, momentos previos de, se diría que son momentos de relajación previos a la función. Pues, se vive una adrenalina muy a gusto, ¿no? Porque toda la emoción previa a la función, pues nos va cargando, ya tener público es muy diferente, y la verdad hemos ensayado muchísimo para tener esta obra como se debe. Bueno, vamos a ver como se debe, enseguida vamos a estar mostrándoles a ustedes escenas. Muchas gracias, y mucha suerte. Muchísimas gracias, ahí te espero. Bien, vamos por aquí, disculpen que interrumpe, pero ¿quién las viene a ver hoy? A mí me viene a ver mi mamá, un amigo de ella, mi mejor amigo, y así. ¿Y genera alguna sensación especial que sean familiares? Porque, digo, las funciones anteriores han sido tus compañeros, pero estas dicen que las familias son los más críticos, ¿es así o no? No, es diferente, pero la emoción es igual. Perfecto, mucha suerte, y enseguida vamos a ver algunas escenas en las que seguramente participarán. En tu caso en particular, no tienes función hoy, pero sí mañana, porque los elencos van alternando para que todos puedan actuar obviamente. ¿Quién te viene a ver? Me viene a ver mi hermana, que ya se vino a vivir a la Ciudad de México, y me hace muy feliz eso, y unos amigos de aquí del BF. ¿Te ha visto antes ya en teatro o es la primera vez? No, ya me habían visto desde el año pasado, el año pasado vino toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y esta vez nada más viene mi hermana, porque tampoco lo económico está muy chido, ¿verdad? Pero mi papá siempre me estará apoyando. A pesar de todo te apoya, muy bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una obra de teatro llena de emoción, de pasión, muy emocionante, se la van a pasar muy padre. Bien, allá vamos entonces. Funciona especial hoy porque muchos amigos vienen a ver a sus amigos aquí dentro del CEA. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Tenía que ponerle el micrófono acá, ¿no? Para que contestan. ¿A quién vienen a ver? Yo vengo a ver a mi amiga Sandra. Yo me egresé del CEA el año pasado, y bueno, siempre le decía, voy a ir a ver tu obra de teatro, y bueno, nunca se me hizo por una cosa u otra, tenía audiciones o lo que sea, pero ya por fin se me hizo este semestre venir a verla. Perfecto. ¿Contentas, entusiasmadas por lo que van a ver? Sí, claro, esperamos ver muy buenos resultados de la obra y disfrutarla sobre todo. Que disfruten. Gracias. En este caso, familiares, ¿el tío de quién? De Lucía. ¿Entusiasmado por verla en el escenario? Sí, claro. Estamos aquí reunidos, mamá y amigos también, para verla actuar. Muy emocionados. Perfecto. Vamos a hablar con la mamá. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, gracias. ¿La había visto antes ya aquí? Si no, este es el segundo año. Siempre, sí. Aquí estamos siempre. Eh... Sin lentes. No, está bien. Bueno, sin lentes está bien porque se ve más guapa. Oiga, cuando ella tomó la decisión de entrar al CEA, ¿la apoyaron o fue cómo vas a hacer esa carrera de actuación? ¿Cómo fue ahí? Nadie de este medio en la familia, solo amigos. Y de repente un día ella dijo, mamá, voy a probar. Y ahora la verdad es que dice que es lo suyo y que está realmente convencida de que ella es una actriz y que ella es su pasión. ¿Cuándo la ve en el escenario, usted? No, bueno, ya antes de que salga ya estoy así casi llorando. Me da una emoción de esas que explota el corazón. No, bueno. Que disfruten de la función. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Si hoy en el pueblo había una más rochiza que usted, señorita María. Pues es que lo ha probado usted con todas. Pero si estuvo bailando más tiempo con la rubia que conmigo. No he visto cómo se comporta con las damas. Mejor tutémonos. Aún no nos conocemos lo suficiente. Pero de igual manera a unos no se soportan y ya se tutean igualmente. La siguiente vez, señor Franz. ¿Está rica? Sí. ¿Puedo ver tu celular? Ese velo. Son dos. Al menos quites el sombrero. Pero ¿quién se ha querido? Le dije que cinco minutos. No más. Y no menos. Bueno, pues el velo. Son dos. Usted me aprecia, Alfred. Emma, me pregunten si... ¿Qué color es? La cama. No sé, como que si la cama fuera el único lugar de contacto. Lo bueno es que nuestro matrimonio no es así. No. Digo, hay que ser amigos, ¿no? Tanto amigos como amantes. ¿Sabes qué? Creo que es lo más importante en una relación. Hablas como un idiota. Hay mujeres que te combinarían como un poeta. Vete de una vez. Y no comiences ningún lío con la camarera. Si de por sí ya lo tienes conmigo. Gracias. Aplausos Gracias. Gracias.